Estaban compartidos Kexal Busquenlo así Como Kexal Bird Y van a ver el video Y van a ver el video Y van a ver Así Gracias 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 Eh Eh Es la 3 walls 3 murallas adentro Cóncavo y converso Estos familias Para representar el canto de un ave Para representar a Kexal Si quieren hacerlo Ayúdenme Vamos a sincronizar Vamos a comenzar 1,2 y 3 Que tiene el ave Plumas The Bird La 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 La